El bulto está abierto, ciéjalo, el regalo se está rompiendo abajo, le falta la goma al cajo, permiso, se te cayó el celular, por más que la espere a ella, no va a llegar, está con otro, ok, mira, tu camisa es Nike, se te cayó la cartera, repa, todo bien, la bolsa está rota, ropa, ropa, repa, todo bien, que esperen a Carlito, calla atrás.